Unos meses después de que él muriera, empezó un diario, agotada y con una ceguera que la hacía desvariar. Esas letras. Ya no tengo nada, solo una fuente inagotable de noches frías, metálicas. ¿Cómo puede ser la muerte esta nueva presencia? Un día se levantó a escribir, aunque eso no se parecía a escribir.